¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidrop, y hoy empieza el primer capítulo de batalla de cajas contra youtubers. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! Y antes de empezar con la batalla, como siempre chicos y chicas, os recuerdo cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y con el código BLACK, atención, tenéis dos sorteazos para depositantes. El primero chicos y chicas, si depositáis 10 dólares, entraréis en el sorteo de dos guantes de la nueva caja. Y por último, si depositáis 30 dólares con el enlace que tenéis en la descripción, entraréis en el sorteo de una Dragon Lore valorada en 3.500 dólares. Por lo tanto, echadle un vistazo a todo lo que tenéis en la descripción. Y ahora sí que sí, ¡vamos con la batalla! ¡Y ha llegado la hora chicos y chicas del turno de la revancha! Virus, me has calentado como si estuviera yo en la velada, o sea... Me he recibido más que todos los que te has enfrentado juntos. Mamá, tú has recibido, pero yo me he ido con buen sabor de viernes, la verdad, me ha gustado. Al igual que tú me has cedido la primera batalla, eres el invitado, te voy a ceder. El honor de crear la batalla con la que empezaré mi revancha, chicos, porque, hostias. Yo hoy vengo, o sea, después de lo que ha sido, vengo con un poquito de chup chup. O sea, me gustan mucho las cajas que hemos pillado, pero voy a intentar como ser un poco más variado. Vamos a hacer como en tu canal. Primera batalla, tú y yo, duelo directo. Vale. Luego con un bot y luego con dos bots. Vamos a ir como increchando la dificultad. También el valor de lo que vayamos consiguiendo, así que... Me gusta. Bueno, cada uno tiene sus cajas favoritas. ¿Cuáles son tus cajas favoritas? ¿La cobra? Antes me has dicho, ¿no? Para mí la cobra y la serpe me parecen endiabladas. Hostias. A mí la cobra antes me daba mucho, pero dejó de ser generosa. Sí, ya no le caes bien, ¿no? Diez rondas. ¿Qué he hecho en esto? Vale, te lo voy a explicar antes de enseñártelo. Esto es como cuando un chef te hace un plato, pues lo mismo. He hecho como cuatro rondas, que es ya lo que se decide, pero unas seis últimas rondas que si se lía, cambia totalmente la vuelta a la tortilla. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta, me gusta. Prepárate. Tres, dos, uno, ya, creada. Hostias. Oscar, cobra, serpen, 280 dólares. La Oscar, generosa, ¿eh? Uf, empiezo mal, ¿eh? Fíjate, fíjate la Oscar, ¿eh? Dios. Aquí en el pechito. Bueno, cuidado con la cobra, que está la carga del diablo. Vale. Bueno, más o menos, creo. Sí, más o menos. De momento, no pinta nada mal. Vale. Más o menos, yo diría, 41, 13. Bueno, bueno, voy 40 atrás, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Me ves por el retrovisor, ¿no? Sí. Te veo cerquita. Hostia, puta. Estoy cerquita. Estoy muy cerquita. Aquí un cuchillo cambia la cosa, ¿eh? Recordamos, chicos, la gente de mi canal lo conocéis, es o puta mierda o te da un cuchillo. Confiamos, o la DSR, ¿eh? La… La Printstream, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, si te da la Printstream. Ahí se puede compensar. No voy tan atrás, ¿eh? 27 dólares. No voy tan atrás. Me estás recortando poquete a poquete. ¡No voy tan atrás! Ay, no, 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 no. ¡No voy tan atrás! ¡No, no, 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 no! 12 abajo. Vamos, vamos. Jesúsito. No, no, no puedes. ¡Oh! Venga, nos alejamos un poquito. Pero lo dicho, cuchillo se me va a tomar por culo. Yo confío, tío. Yo sé que me lo va a dar. Yo sé que me lo va a dar. Yo sé que me lo va a dar. Última, ¿eh? Estoy muy cagado, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! ¡Gano una! ¡Por fin! ¡Joder! En su canal de pijamas. ¡Qué mierda, tío! Por lo menos me ha dado un céntimo de vuelta. Devolución de dinero. Un céntimo. Generosa, ¿no? Generosa. Me gusta. A mí me ha dado 20 Oscar. Os recuerdo. Son puntos con los cuales podéis abrir cajas totalmente gratuitas. Me toca. ¿Cuánto balance tienes? No te preocupes. De balance no te preocupes porque tengo por aquí un Gamma Doppler que pone Black. Y tengo un Marvel Fade. ¿O quieres que nos calentemos? Yo, si te quieres calentar, te puedo... Vale, tres. No tengo ningún miedo. Pero algo más fuerte. O sea, si quieres, vendo el cuchillo. El que pone tu nombre. Y... Bueno. No tengo miedo. No tengo miedo. 650 con un bot. Por lo tanto, chicos y chicas, 33% de posibilidades. Puede ser una calentada esto, eh. De victoria. ¡Hostia, 10 rondas! Las cinco primeras es puta mierda o como nos dé algo es una puta locura. Vale. Hostia, la... Bueno, de momento... Bueno, sí, pero... Sí, bueno, la primera nada, 40 pavos, ¿sabes? 40 pavos. ¡Joder, tío! La caja vale 27. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Bien! O sea, ya voy 80 abajo. Te veo muy bien, eh, Black. ¿Me ves? ¡Cojón! ¡Ah! Tío, qué... Espero que... Anon me dé algo. ¿Esta qué te puede dar? Igual. ¡Oh! Vale. Esta es una puta mierda. Vale. Voy 40 atrás, eh. Por favor, que se caliente. No puede ser que... ¡Hostia! Bueno, remontadita. Bueno, bueno, vale, vale. Te veo por el retrovisor. Te veo por el retrovisor. Vale, Funk. ¿Eh? ¿Yo? Vale. 20, 16, 13. Ya te he superado. Te pasa por la derecha. ¿Vas por el server? ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué feo está siendo este bot, tío! ¡Cuchillardo! Sí, el bot. Está siendo bastante feo. ¿Qué pasa con los bots, tío? Va... Va... ¡Han... ¡Eeeeh! ¡Has remontado mucho! ¡Vamos! ¡Has remontado mucho! 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 ¡Has remontado con un cabrón! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Escúchame... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Escúchame... ¡Qué locu... ¡Qué barbaridad! Tú sabes que tengo de balance ahora mismo 4000 pavos, ¿no? O sea, me he levantado por la mañana tranquilito con 1600 aquí y llevo ahora mismo 2400 de profil. Me quedan 550, Virus. Batalla a cuatro. Que sea lo que Dios quiera. ¿Vas a ir al cajero? No, no puedo. No tengo ya. 554 es lo que me queda. Qué desastre. Vale, pues ¿quieres ya all in? Sí, sí, sí. All in. 554 dólares, Taka. Voy a meter esto de aquí. 551 dólares de batalla de cajas. Te cuento. Fang, dos Cobra, dos Serpent, dos Sarp. Una Vice y dos nominaciones que son de un dólar. Eso ya es, ya estás muerto, ya... Ya, eso es, estás muerto. Vale, vale, vale. ¡Estamos ready! 10 rondas. 551 dólares. Espero que te prepares. Por favor, por favor. Yo me quiero ir hoy a merendar. La Poseidón, esa estaría fresquísima, eh. Vale, bien. Me gusta, me gusta. 68 pavos. Hostia, la Vulcan, tú. Battle Scarren, no sé. ¿Has empezado a cura? Hostia. Vale, vale. Pero ¿cómo que vale? ¡Se está ganando el puto bot! ¡Que la ha dado! ¡Se está ganando el puto bot! Lo mirándome el mío. Hostia, chaval, nada de esto. Ya está, chichi. Hostia, tío. Tío, no puede ser, no puede ser. Dime que me das... Dime que me das algo. Confío en la Serpent. Me va a dar una Poseidón, seguro. 747 pavos. Lleva el animal. Tío, qué liada más grande. Qué liada más grande. Eso es el Vice. Porque... Espérate, queda la Vice, eh. Queda la Vice. Claro, pero en el que le laváis... Es que nos tiene que dar... 550 pavos. Hostia, qué liada más grande. Hostia, es que nos tiene que dar... Un cuchillardo. Así. Así. ¡Oh! ¡Ah! Tío. Qué triste está siendo esto. Ha sido muy triste. Si me nos revientan los bots, no lo entiendo. Virus. A lo menos tengo 15 Oscars. Yo tengo 25. Tío, ¿cuánto se ha llevado? 2.130 pavos. Vaya tortazo me ha dado. Yo por lo menos... A ver, mirando el lado positivo. Tengo todavía 440 dólares más... Lo que ha ganado. 2.925 dólares. O sea, un total de 3.300. Yo por el lado positivo no tengo nada. ¡Virus! Dímelo. Estoy muy triste. Esto no va a acabar así. En la próxima... Sí. Pasarán cosas. ¿Quieres que te dé algún cuchillito o algo así por...? En la próxima... No quiero tu limosna. En la próxima pasarán cosas. Ahí lo dejo, chavales. Tenéis el enlace de Kidrope en la descripción. También el canal. Y el vídeo de Virus. Así que, chicos y chicas, ¡nos vemos! Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!